Muy bien jóvenes, pues bienvenidos a el tema 3 de esta unidad 2, expresiones. Como decíamos, pues este es el tema que va a apuntar lo aprendido en los dos anteriores temas, los operadores de sus diferentes tipos y la jerarquía en la cual se debe llevar a cabo el uso de estos operadores. Pues que hay que saber, hay que identificar los diferentes tipos de expresiones por los operadores que utilizan y ¿para qué? Pues para poder resolver problemas que se derivan de estas expresiones en diferentes casos de estudio. Ok, entonces ¿qué es lo que van a hacer? Pues básicamente vamos a seguir haciendo lo mismo, pero ahora uniendo todo lo anterior para resolver problemas. Vamos a analizar diferentes expresiones, vamos a identificar el tipo de los operadores que se están utilizando y por ende el tipo de la expresión. Después vamos a también clarificar en qué orden se deben de realizar de estas operaciones por la jerarquía de los operadores que están utilizándose. Y por último lo vamos a resolver. Muy bueno, les recuerdo que aquí están los operadores en el orden en que se deben de llevar a cabo por su jerarquía y también estamos aclarando a qué categoría pertenece. Les recuerdo que tenemos operadores asociativos, aritméticos, de concatenación, relacionales y lógicos. Vamos a empezar por los asociativos que son los de agrupación, los cuales aquí estamos llevando a cabo, conformando diferentes grupos. Si se fijan, tenemos una expresión en la cual se emplean varios grupos de paréntesis. ¿Cómo saber cuál es el que se debe llevar a cabo primero? Pues los que sean más internos a los grupos. Aquí tenemos una expresión que es x igual a 2 más, luego tenemos un grupo que es 3 por 2 entre, y luego tenemos otro grupo que es, en sí, una división de dos grupos. El primer grupo es 10 al cubo entre otro grupo que es 4 menos 1. Todo ese resultado, menos 4. Ok, entonces, ¿cómo es que se lleva a cabo? ¿Cómo es que se resuelve? Pues primero tenemos que identificar, como decíamos, los grupos más internos. De todo este grupo que tenemos aquí, en este azul verde, ¿sí? Vamos a obtener el grupo más interno. ¿Qué sería? El próximo grupo más interno sería el que le corresponde al divisor, que es este grupo verde que tenemos de 10 al cubo entre 4 menos 1. Y este a su vez se compone de dos grupos. Que pusimos uno en color rojo y otro en color naranja. El primer grupo es 10 al cubo, 10 cono 3. Y el segundo grupo es 4 menos 1. Ok, estos dos serían los más internos y tienen el mismo orden. O sea, no es de que lleve a cabo primero uno y primero otro. Pero, como estamos llevando a cabo la resolución de una operación de izquierda a derecha, pues podríamos pensar que primero haremos el rojo, que es el que está más a la izquierda. Entonces, 10 al cubo, pues es igual a 1000. Y 4 menos 1 es igual a 3. Entonces nos va a dar el resultado 10 entre 3. Que sería un 333.333333, etc. ¿No? Ok, ahora ya tenemos el resultado de esta parte. La vamos a juntar con la división del 2 entre, lo que sería el resultado de esto, 333.3333333. Lo que nos va a dar como resultado el 0.006. Ok, ya resolvimos la parte verde. Ahora vamos a multiplicar el 3 por todo esto. Ok, nos da como resultado 0.018. Y ahora, pues terminamos de hacer la expresión. Que teníamos 2 más todo este resultado que nos dio en 0.018 menos 4. Como decíamos, primero se hace la suma y luego se hace la resta. Entonces aquí no hay complicación. Primero la suma. Entonces, 2 más 0.018 va a ser igual a 2.018. Menos 4, va a ser menos 1.982. Y listo. Ok. Pues recordamos que los operadores aritméticos se llevan a cabo en el orden de, primero el signo negativo, luego el exponente, luego la raíz, luego el residuo, luego la multiplicación, luego la división, luego la suma y a lo último la resta. Ok. Entonces, cuando tenemos ese tipo de operaciones, también vamos a llevar a cabo, por lo general, como decíamos, una asignación. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar guardar el resultado en una variable. Entonces, ya sea que estemos creando una variable con una expresión también como valor inicial, o que sea el procedimiento, parte del procedimiento de llevar a cabo estas operaciones, pues necesitamos guardar ese valor resultante de esa operación en una variable. Por lo tanto, vamos a tener una asignación en casi todas nuestras operaciones. Y las asignaciones funcionan para cualquier tipo de expresión. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos int a es igual a menos 1. Ahí el operador de negativo se está utilizando para definir el valor inicial de la variable a. Ok. Pero finalmente se lleva a cabo por último una operación de asignación. Sin embargo, ahorita estamos aclarando el uso de los operadores aritméticos, por eso es que comenzamos con este. Luego creamos una variable b de tipo doble, que tiene el valor de menos 188.881. El operador de negativo se está utilizando enseguida en la literal doble, en la literal numérica. Luego tenemos una variable c, que es lo que vale a al cuadrado. Hacemos lo mismo con una variable d, pero aquí en lugar de utilizar el cono, utilizamos el símbolo de acerisco a asterisco. Como ya hemos visto, pues son sinónimos, o sea, podemos ser cualquiera de los dos. Luego utilizamos el símbolo de raíz para obtener la raíz de b. Aquí les pongo un comentario. La raíz de b, pues estamos poniéndola con el símbolo de raíz cuadrada, ¿no? Sin embargo, también la podemos utilizar con el exponente. Es decir, nosotros podemos tener una potencia cuadrada, pero si hacemos una potencia a la 1 medio, pues el resultado va a ser raíz cuadrada. Si hacemos una potencia a la 1 tercio, el resultado va a ser raíz cúbica, etc. Luego tenemos el uso del módulo, que aquí, como comentábamos, vamos a tener más que nada el uso del operador por ciento. Pero en algunos lenguajes también se utiliza la palabra mod o módulus, ¿sí? Pero al fin y al cabo significará lo mismo. Obtenemos el residuo de la operación de a entre 2. En esta int f es igual a a mod 2. Lo que estamos obteniendo es el residuo de a entre 2. Y luego en la siguiente operación, int g es igual a a módulo 3. Lo que estamos obteniendo es eso. El residuo de a entre 3. Esto lo utilizamos mucho para obtener resultados de múltiplos. Por ejemplo, aquí, si el residuo de a entre 3 es igual a 0, ¿quiere decir que a es múltiplo de 3? Sí, eso nos sirve mucho para presentaciones de datos y demás. Ok, y sumas y restas. Obviamente que aquí tenemos un montón de operaciones juntas. Solamente tenemos un grupo de paréntesis, que está a lo último. Se fijan que dice a menos 1. Ok, ¿cuál se lleva a cabo primero? Pues primero se hace la de los paréntesis. ¿Sí? Aquí estamos agrupando a menos 1. Entonces obtendríamos primero ese valor. Luego los que nos quedan sueltos, por así decirlo, son el multiplicación, suma y división. Si se acuerdan, primero se lleva a cabo la multiplicación, luego la división y luego la suma. Entonces lo llevaríamos a cabo de esa manera. a menos 1 sería primero. Luego, 3 por ese resultado nos daría el divisor. b por 3 nos daría ese operando de este lado. Y luego llevaríamos a cabo la división. e entre lo que nos dio el resultado de 3 por a menos 1. Y ya por último haríamos la suma. Muy bien. Entonces, las operaciones de concatenación, ¿para qué nos sirven? Pues lo hemos dicho un montón de veces y ya las hemos utilizado para generar mensajes e imprimirlos en el monitor del usuario. Cuando vamos a dar un menú, cuando le decimos al usuario selecciona de entre estas opciones, cuando vamos a darle el resultado del usuario para decirle el resultado del promedio es 30, ¿no? Todo ese mensaje lo llevamos a cabo mediante concatenaciones y luego las imprimimos. Entonces aquí utilizaremos el símbolo del más, pero recuerden que el más cuando se divisa con strings, con caracteres, con palabras, todo lo que está enseguida de ese más también se va a convertir en carácter. Entonces yo voy a combinar caracteres con strings, con operaciones o con números. Y esos números y esas operaciones, del tipo que sean, todo ese resultado se va a convertir a cadena de caracteres para conformar un mensaje más complejo. Muy bien. Aquí tenemos operaciones relacionales que más que nada las vamos a utilizar para comparaciones, para verificar datos, para verificar si algo se cumple, si está en un rango, etcétera, 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 ¿no? Y aquí pues tenemos un ejemplo. Pedimos un número al usuario, ¿sí? Le imprimimos el mensaje, dame un número entre 7 y 10. Y luego leemos ese número que nos dio el usuario. Recuerden que todo lo que se escriba en el teclado es cadena de caracteres. Va a ser un string. Por lo tanto, tenemos que agarrar ese dato y convertirlo a lo que necesitemos. Aquí necesitamos una variable int. Por lo tanto, estamos poniendo esa función convertir a int. Ahorita, ese es el código, es lenguaje informal. Obviamente que ya cada lenguaje de programación donde nos llevemos este algoritmo y ya lo convirtamos en un programa real, pues ya cada lenguaje de programación tiene su manera de convertir a los diferentes tipos, ¿ok? Por lo pronto, vamos a tomar todos como base convertir a int, convertir a doble, convertir a float, etcétera, ¿no? Ok, entonces guardamos lo que leyó la computadora que escribió el usuario. Se convierte a int y lo guardamos en la variable número. Entonces, si lo que escribió el usuario es 7, lo estamos verificando en la línea 3. Con este if número igual igual 7, estamos comparando. Entonces, si el usuario escribió 7, pues hagan de cuenta que estamos haciendo si 7 es igual a 7, verdadero. Entonces, imprimir tu número exactamente 7, ¿no? Ahora, si el usuario introdujo el 10, entonces estamos comparando la línea 4, si número es igual a 10, o sea, si 10 es igual a 10, verdadero. Entonces, se va a imprimir, tu número es exactamente 10. Ahora, ¿qué pasaría si el usuario puso 5, por ejemplo? Entonces, hagan de cuenta que tomamos la línea 3. Si 5 es igual a 7, falso, ¿no? Entonces, no se imprime nada. No se imprime nada la línea 3. Continuamos a la línea 4. Si 5 es igual a 10, no se imprime nada porque es falso también. Entonces, continuamos a la línea 5. Si 5 es mayor que 7, falso. Y 5 es menor que 10, menor o igual a 10, verdadero. 5 es menor o igual a 10. Pero tenemos una operación de AND, un operador de conjunción. Recuerden que se tienen que cumplir las dos condiciones para que sea verdadero todo. Y 5 no es mayor que 7, por lo tanto, es falso. Y verdadero, el resultado es falso. Por lo tanto, no se imprime la línea 6. Nos vamos al else, nos vamos al si no. Si no se cumple, entonces, ¿qué hacemos? Lo que está en la línea 8. Se imprime, tu número no está entre el 7 y el 10. Se tienen que cumplir las dos. Y por último, tenemos si 5 diferente de 7, verdadero. Y 5 diferente de 10, no más que estamos utilizando el otro símbolo, ¿no? Entonces, 5 es diferente de 7, verdadero. Y 5 es diferente de 10, verdadero. Entonces, verdadero y verdadero me da verdadero. Por lo tanto, se va a imprimir lo que está en la línea 10. Tu número es diferente de 7 y del 10. Ok, ahora con las expresiones de tipo lógicas. ¿Cuáles son? Pues las que utilizan operadores lógicos. ¿Y para qué utilizamos las operaciones lógicas? Para verificar condiciones. Muy parecido a lo que estamos haciendo con las relacionales, pero en este caso son condiciones que pueden estar conformadas de operaciones aritméticas, de otras operaciones relacionales o de diferentes tipos. Aquí estamos haciendo uso de ideas primero, ¿no? Para adentrarnos al uso de las operaciones aritméticas. Y luego estamos poniendo un ejemplo un poco más real. Lo que puede ser bien un software para seleccionar de qué pizza voy a comprar, ¿no? En una tienda. Entonces, el primer ejemplo dice Si Júpiter es país Falso, ¿no? Júpiter no es un país Y Luego está entre paréntesis una negación. Tenemos ahí el signo de admiración. Lunes es un día Lunes es un día. Eso es verdadero, ¿no? Pero lo estamos negando. Entonces La negación de verdadero que es Falso ¿Qué nos va a quedar en total? Esta condición Júpiter es un país Falso Y falso El resultado es falso ¿Sí? Entonces ¿Qué es lo que se va a imprimir? Se va a imprimir Obvio Falso que es Júpiter Falso que Júpiter es un país Y que lunes no es un día Porque acuérdense que estamos negando esa condición Lunes es un día La negación sería Lunes no es un día ¿Sí? Muy bien El segundo ejemplo Imprimir Seleccionar pizza Uno Italiana Dos Mexicana Tres Vegetariana Ok Entonces tenemos una variable que se llama Tipo de pizza Que va a ser igual a lo que el usuario escriba Pero lo convertimos en entero Entonces el usuario debe escribir Uno, dos o tres ¿Sí? Entonces El usuario escribió dos Por ejemplo Entonces tipo de pizza es igual a dos Luego tenemos la condición Si tipo de pizza es igual a uno No, falso Dos Es igual a uno Falso O Tipo de pizza es igual a dos Dos es igual a dos Verdadero Entonces tenemos verdadero en la pizza dos O Tipo de pizza es igual a tres Dos es igual a tres Falso Pero se cumplió una de las tres condiciones ¿Se fijan? ¿Sí? Entonces falso O verdadero Es igual a verdadero Y verdadero O falso Es igual a verdadero Sigue siendo verdadero Recuerden que Con que se cumpla una de las condiciones En el or Pues todo el resultado es verdadero Por lo tanto se va a imprimir Su pizza se está preparando Y si no ¿Qué es lo que se puede imprimir? Opción de pizza no válida Seleccionar de nuevo Vamos a poner que el usuario puso ocho ¿Sí? Puso ocho Enter ¿No? Agarramos ese ocho Lo convertimos en entero Y luego se va a evaluar Ocho es igual a uno Falso O Ocho es igual a dos Falso Falso O falso Falso O Ocho es igual a tres Falso Todo el resultado es falso Por lo tanto se puede imprimir Opción de pizza no válida Seleccionar de nuevo Muy bien Por último La asignación Ya hemos hablado de esto La asignación es lo último Que se lleva a cabo En la definición de variables En la definición de constantes Y en la ejecución de instrucciones Aquí por ejemplo Donde estamos calculando El peso promedio De entre lunes Martes y miércoles Pues Todo el resultado Del lado derecho De la expresión Se manda Al valor De la variable peso Y así vamos a poder Obtener el peso promedio Igual con el contador Y igual con el acumulador Entonces De las expresiones de asignación Que vamos a utilizar muchísimo El lado derecho Va a ser Todas las operaciones Que necesitemos En nuestros cálculos Y el lado izquierdo Va a ser la variable Que recibe el valor Muy bien Pues aquí tenemos Otra tarea Aquí tenemos Otras expresiones Que son muy parecidas A las que estuvimos viendo También Sin embargo Van a hacer una diferencia Van a darle valores A las variables A, B, C, Y, X y Z Para resolver Cuál sería el resultado Ok Entonces van a poner Los resultados Y van a analizar En qué hora se deben De llevar a cabo Las operaciones Esto lo van a hacer En el Classroom En el documento Que está en la misma lección Pues muy bien Nos vemos En la siguiente